Y este puerto va a gozar con la sonora de la vida Soy un hombre enamorado, plata no tengo por eso Porque todo lo que gano, compa, un becero como el puerto El puerto, el puerto, hay ese maldito puerto El puerto, el puerto, hay ese maldito puerto Viejo caldo y descarado, maldito puerto Cabezón y enamorado, maldito puerto Y le gustan las muchachas, maldito puerto Por eso no tiene plata, maldito puerto Pasa todo el día dormido, maldito puerto Y de noche se despierta, maldito puerto Cabezón y enamorado, maldito puerto Y le gustan las muchachas, maldito puerto El lunes pasa dormido, el martes guayabao El miércoles se baña, el jueves descansado El viernes ya está listo Y el sábado y domingo se la pasa esparratao Y el sábado y domingo se la pasa esparratao El puerto, el puerto, hay ese maldito puerto Es tuerto, es tuerto, es tuerto Hay ese maldito puerto La sonora de la mitad Riquilla A tuerto ¡Gracias! El lunes pasa dormido, el martes guayabao El miércoles se baña, el jueves descansado El viernes ya está listo Y el sábado y domingo se la pasa esparrandao Y el sábado y domingo se la pasa esparrandao El tuerto, el tuerto, hay ese maldito tuerto El tuerto, el tuerto, hay ese maldito tuerto